de la ciudad de Bogotá. Apostadores de Dorado, tarde de nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-46 para hoy miércoles 8 de noviembre. Supervisa, no es un sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, gana más, sin pagar más, con Maxi Chance, que te paga todo, realiza tu apuesta y obtén el 5 y 10 por ciento de encima en apuestas de tres y cuatro cifras. Ganadores, atentos, Dorado, tarde, su número es 6-1-1-0. Verifiquemos ganadores, 6-1-1-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal en Paga Todo, Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.